Lo recibimos a él, Carlos Conejo Olmedo, referente de turismo regional. Bienvenido a informadísimas, Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo andan ustedes acá? Muy contentos de tenerlas, de recibir y de verlas, como cada mediodía. Gracias. Un hombre que tiene la camiseta de su ciudad. Exactamente. Puesta a pleno, claro que sí. Claro. Y nos ve todo... consta que nos ve todos los mediodías. No se escucha la radio, nos sigue todo el día, la verdad. Un fenómeno. Todas las cosas que hacen, ahí estamos, sí. Muy bien. Bueno, contanos acerca de esta propuesta, de este proyecto, que tiene que ver con la creación de una patrulla ambiental. ¿De qué se trata, Carlos? Nosotros estamos celebrando, como le decía hoy a Claudio y también al compañero ahí, de que estamos celebrando que esto se lleve a cabo, una patrulla ambiental, ya que el proyecto de guardaparques hace más de 30 años se presentó y quedamos solamente los guardaparques a honoren, que sepa la gente, que habemos varios, que estamos, como los bomberos voluntarios, ahí activos en caso de que pase algo en la sierra, como en este último incendio hemos estado. Y por eso celebramos de que haya una guardia forestal que se pueda crear, si es posible, para el bienestar de nuestro ecosistema serrano. Tengamos en cuenta que en este último incendio, desde los reptiles hasta los mamíferos y hasta las aves, fueron extintas en ese predio de más de 200 hectáreas, que verdaderamente son una gran pérdida para lo que después el turista viene a venir a buscar acá a Tandira. Por eso es que somos un destino turístico en el cual necesitamos tener presencia del Estado también cuando el turista llega. Y una guardia forestal que puede educar a no tirar los residuos donde se le antoje, que puede evitar en la distancia un incendio antes de que se propague. Yo como guardaparques de Castillo Morisco, durante 18 años, desde el año 89 hasta el 2006, más o menos en el 2007, más de 170 incendios habitamos antes de que sucediera. O sea que veías una columna de humo, ibas hasta ahí y con la huasca, por eso nos agarramos a huascazo, entiéndase bien, huasca es un pedazo de manguera de dos metros de bombero, un pedazo de manguera de goma y lona, que con un rectángulo para tener la manopla, permitía después, bueno, ser utilizada con una punta deflecada para apagar y mitigar ese inicio de fuego, y así evitar que se quemaran tantas hectáreas, y esto beneficiaba tanto a lo público como a lo privado. Como una guardia forestal hará lo mismo, de hecho, mucho público tuvimos que ir a defender territorio privado, porque no son de todas las ciudades, sepan lo que tienen dueño, y bueno, y después hay una cuestión que tenemos que tramitar para poder utilizarla, nosotros los guías estamos impedidos, tiran en algunos paseos, y estamos esperando de que se pueda entender de que todos formamos parte de un todo. Carlos, a ver... Y esta guardia va a ser... No, porque yo sé que si te dejamos hablar, continúa, continúa, claro. No, quería saber, digo, ¿cómo actúa en general el turista? Porque más allá del trabajo que puedan hacer ustedes y de la posible creación de esta patrulla, digo, ¿cómo actúa el turista? ¿Ve señalización? ¿Hay señalización suficiente? ¿Aceptan consejos o ya hay conciencia medioambiental? No, no, a eso me quiero referir, que el hecho de que se crea esta patrulla, esta guardia, es con ese fin, es con el fin de que pueda haber un instructor, un informante, un orientador, y de paso, empezar a trabajar en el proyecto de desarrollar cada ambiente. Hoy nos quedan lugares como Cerro La Mogodiza, que en la base hay de todo, pero arriba hemos tenido casos donde el turista ha sido inclusive timado, robado, y bueno, para eso hace falta una presencia también ahí que permita también brindar seguridad al inversor primario de esta industria sin chimeneas. Siempre lo reitero, acuérdense, hoy el turista es alguien que trae y sostiene puestos de trabajo, ¿ok? Y hay que cuidarlo. Una patrulla puede enseñarle, inclusive en el lugar, qué es lo que debe o no debe hacer, dónde debe transitar, dónde debe manejarse, y orientarlo qué es lo próximo que puede ver. A ver, Conejo, vos como guía turística, son muchos realmente los contingentes que vienen, ahora de modo restringido, pero siguen viniendo con los colectivos a la mitad de su capacidad. Pero, a ver, falta esto, por ejemplo, no sé, van a un paseo y falta ese poquito de historia en un letrero como cuando uno va a otra ciudad, si bien están ustedes como guías, pero falta, ¿no? Esa reseña. La reseña. Claro, esa reseña de cada lugar. Hay gente de acá de Tandil, que es mucha gente que ha venido de afuera a venir a la ciudad. No sé, va al dique. Y te preguntan, ¿cuándo lo crearon? ¿Cómo fue? ¿Este lago es natural? ¿Es artificial? ¿Falta un poco, no? Y eso tiene que ver con el desarrollo que tenemos que tener con políticas de estado turísticas. Que todavía, bueno, estamos como quien, vamos a darle crédito a que estamos en crecimiento, ¿no? Estamos trabajando en pos de esta nueva industria que nació con el cierre de la metalmecánica, de la minería y del ferrocarril. Ahora, ante la inminente llegada del ferrocarril, que va a traer turismo más social, más inclusive federal, bueno, tenemos que ir preparándonos. De hecho, ya se está preparando. Tuvimos buen eco cuando hicimos el reclamo de que haya en la cima del Cristo, bueno, un lugar de servicios, y se están haciendo los baños para el turista en la cima del Cristo de la Sierra, un lugar donde haya agua, que también pueda mantener con depósitos de residuos, un lugar donde arrojarlos. Y para todo eso se necesita gente en el lugar que esté dispuesta a trabajar en el lugar. Vuelvo a reiterar, el turismo es una gran industria que la tenemos que desarrollar en conjunto. Y una patrulla ambiental, como la que se está pensando en armar, va a prevenir para preservar. Acuérdese que esto es prevención, es prevenir que suceda esta catástrofe, no saber lo triste que era ir por las sierras y entrar en cuevas donde había una zorra con sus cachorros firmados. Ahora, sí, tremendo. Se necesita capacitación también, ¿no? Se necesita personal, capacitarlo también. Pero vos creés que se puede juntar a Don Oren, porque la verdad, no hay mucho tiempo que hay... A ver, por eso se los aclaré, chica. Tiene que haber una política de Estado destinada a esto. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Si no hay una política de Estado, vos píjate, se hizo una política de la Asociación de Guía. Hoy, lo que era idoneidad, hoy es una carrera universitaria. Sí. Mañana, guardaparque, se puede estudiar en una universidad también, porque no es solamente andar a caballo diciendo, yo soy guardaparque. No, guarda. Hay flora, fauna que preservar. No te olvides que ahora, aparte de lo que fueron las palomas, Ventebeo, Mistito, Mirlo, bueno, tenés un montón de animales, chimangos, teros, todos que se quemaron. Hay también lagartos, hogueros, yarará, bueno, la falsa coral, la culebra misma, los cuices, la liebre de la sierra también, que son autóctonas, no son autóctonas, igual que la perdí. Y fueron desaparecidas en ese tramo. Claro. Por un incendio que se podía haber prevenido. ¿A quién presentaron este proyecto, Carlos? Bueno, el proyecto que se hace de patrullos, porque están los que se entoran ahí los concejales, creo que... Del frente de todos, Fariel Rizzo. Del frente de todos. Nosotros lo que estamos es tocando a diferentes agentes de la política. Nosotros somos apartidarios los guías de turismo, ¿ok? No tenemos apetencia personal para ningún partido, sino que queremos que se hagan cosas concretas para Tandil. Y como guía de turismo, estamos viendo cosas que las transmitimos. No puede ser que vos vayas con 35 grados de calor, a la cima de la movilidad, y en el intermedio no haya, como había antes, una garita, una canicha. Un lugar, claro. Entiendo, todos los turismos de jubilados. Sí. Y el jubilado necesita su tiempo para subir unos banquitos bien condicionados, un cartelito. Tenemos que ir pensando en ese inversor primario, que es lo que yo más o menos propuesto desde la AGT, la asociación de guías, donde están mis colegas también interesados por lo mismo, de que empecemos a trabajar en serio en turismo. Por eso es que decíamos que celebramos que por lo menos haya una patrulla ambiental. La verdad que celebramos como vamos a celebrar que haya vigilancia, por ejemplo, en el Calvario. Hoy tenemos que restaurar, hay que restaurar las imágenes que dañó un humano en el Calvario. Y eso sale fortuna. Y no solo que sale fortuna, sino que no se va a poder conseguir la misma calidad que obtuvieron cuando lo hacía eso Santiago Bernacapurro. Carlos, nos hemos quedado sin tiempo y no te podíamos poner porque hay baja calidad de salir a todo entrecorsal. Así que, una foto, sí, una foto, pero debo decir que estás con unos cuantos kilos menos viéndote en vivo que la foto. Está muy entrenado, ¿no? Está muy entrenado. Carlos, te mandamos. Doy gracias a todos y a ustedes por alentarme y quiero contarle a la gente de que ustedes me mandaron muy buena onda, muy buena energía en el momento que estuve ahí casi afinando el arpa. Así que, mil besos, las quiero y bueno, sigamos haciendo cosas positivas por Tandil y hay que sumar a lo negativo, como decís vos, ni cabida. Ni cabida. Te mandamos un beso. Gracias por el paso por la radio y el canal de Leco. Carlos Conejo, Olmedo, referente de turismo regional que, bueno, no la pasó bien en un momento y desde acá le mandábamos buena energía y se ve que le llegó porque ahora está barato. Está pleno, cada vez mejor. Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos... Y son esos personajes que hacen mucho por la ciudad, que te anuncia todo, dónde cayó un árbol, ayuda a los turistas, les dice a qué lugares puede ir. La verdad que es, digo, es vocación, es amor también, ¿no? Sí, por la ciudad. Y porque la gente que llegue también, se sienta cómodo, veremos si, bueno, toma nuevamente vuelo este proyecto que, vamos a decir, lo presentaron desde el frente de todos el año pasado, una propuesta que lleva adelante el concejal Ariel Rizo, y que no sólo habla de esta problemática, sino de caminos, sino que también es más extenso, habla de residuos acumulados hacia el abierto, que se pueda denunciar esto, algún tipo de poder de policía que tenga la patrulla como para dar alguna multa, si está viendo que alguien arroja, no sé, residuos en la vía pública, etcétera, etcétera, es bastante más amplio. Bueno, no perdamos de vista también lo que dijo Conejo Almedo, que hablaba de, bueno, vienen mucha gente, vienen mucha gente grande, de todas las edades, es verdad, van a los paseos, no hay a veces una garita, un lugar con agua, un lugar para sentarse, un baño, no en todos, pero en algunos paseos no hay, esto de la señalética, los carteles, la cartelería, comparte la historia, hay muchos puntitos que, bueno, que son todo para sumar, para tener una ciudad turística como merecemos.